¡Hola, hola aventureros! No queremos que este video tenga intro ni nada por el estilo porque es un video serio, pero tampoco queremos que sea un video triste Aventureros, ustedes saben que nosotros siempre tratamos de darle a ustedes la máxima diversión la máxima felicidad que nosotros podamos darle pero en este momento tenemos que tomarnos un respiro Sí que hemos hecho este video como unas dos, tres veces quizás pero creo que esta vez sí va en serio Así es güey, nosotros estuvimos subiendo durante mucho tiempo videos diarios cada dos días todas las semanas tenían de 3 a 4 a 5 videos siempre güey, porque ese era nuestro trabajo hacerlos reír y distraerlos de cualquier cosa que estén pasando pero no podemos más Necesitamos un tiempo sin cámaras un tiempo para nosotros mismos un tiempo para pasarlo con nuestras familias y olvidarnos de todas las cosas malas que nos han pasado Sí, bueno, y no queremos entrar en detalles de hablar lo que nos pasó porque no queremos estar aumentando las malas energías más bien queremos desaparecer todo eso Y es por eso que les tenemos buenas noticias porque se viene algo increíble, ¿verdad Yolo? Sí papu, este 19 de noviembre se estrena Magic Land la serie cinematográfica de Yolo Aventuras Así es chicos, esto nos tiene muy muy emocionados porque le pusimos mucho esfuerzo fueron muchos días de grabación y muchas personas involucradas en esto así que valió cada pinche segundo, es bellísimo güey El día de mañana en este bonito canal publicaremos el trailer oficial de la serie cinematográfica de Yolo Aventuras lo podrán ver por aquí mismo Y el 19 de noviembre por aquí, por este canal también vas a poder ver un adelanto exclusivo de la serie que quedó súper bien hecha Así que ya sabes crack, vea el primer enlace en la descripción el primer link, no te lo pierdas entras allí y adquiere tu entrada para que puedas ver la serie cinematográfica de Magic Land tienes que verla güey, o sea es increíble es la oportunidad perfecta para que veas una serie con tu familia para que la pasen bien, para que disfruten para que le enseñes a tú, a tu familia lo que es Yolo Aventuras y lo que significa ser un aventurero de corazón y el mensaje que da la serie todo es muy muy bonito Y lo bueno Nando es que también si tu familia no conoce Yolo Aventuras también pueden disfrutar de esta serie sin ningún problema así que si tú quieres comprar tu entrada solamente tienes que ir al primer link de la descripción y ahí al adquirir tu entradita estás participando por un meet and greet virtual con nosotros y también por muchos premios Lo mejor de todo aventureros es que no los vamos a dejar sin contenido aquí en este canal porque tenemos grabados por aquí los detrás de cámaras en donde podrán conocer a los actores y pues hay muchos secretos por aquí Vamos a dejar una persona encargada de que suba esos videos del detrás de cámara de Magic Land para que puedan conocer a los actores como dice Panda también como practicamos para las batallas muchísimas cosas todos los paisanos Sí, y ahí nos enteramos cuando ganamos los Kids Choice Award Sí, fue increíble Van a ver la reacción real cuando nos anunciaron por primera vez nos dijeron que habíamos ganado el premio a youtuber favorito del año así que espero que estén pendientes de esos videos que se van a subir en el canal y nosotros nos vamos a ir por un par de semanas Nando y yo nos vamos a Estados Unidos con nuestras familias Mariana y Panda se van a quedar aquí en Bogotá ¿Dónde se van a quedar? Ahí veremos Sí, les estaremos informando por redes sociales Lo importante es que estemos alejados un tiempo de la casa por todas las cosas que han pasado y ustedes no se pierden la serie cinematográfica de YOLO Aventuras este 19 de noviembre Adquieran sus entradas en la descripción Y bueno, ya dejando de hablar de todo este tema ¿Por qué mejor no nos vamos al aeropuerto y así nos despedimos felices? Porque a nosotros nos caracteriza eso, la sonrisa Y como tiene que ser chicos, nada de tristeza Sí, papurri, tenemos la mejor energía a pesar de todas las cosas y está lloviendo, crack o sea, todos los días han estado lloviendo ha sido eso, augurio de las cosas malas que han pasado pero hay que seguir adelante nos vamos al aeropuerto los voy a extrañar chicos espero que nos volvamos a ver pronto los queremos Bye Canta conmigo, no tengas miedo muéstrame, turito, como un guerrero solo sé tú mismo, muy aventurero En YOLO Aventuras, tú lo encontrarás Canta conmigo, no tengas miedo muéstrale quién eres al mundo entero únete a nosotros, sea aventurero En YOLO Aventuras...